Primero sacáis merchandising de Pokémon Up on the Stars Luego sacáis un jueguecito de los huevos que va de Magikar ¿A quién cojones le interesa Magikar? Y ahora me traéis un maldito Pokémon Rumble para el móvil ¿Pero qué está pasando aquí, padrillo? ¿Qué está pasando? Pokélan Pokélan es el nuevo juego de The Pokémon Company para EOS y Android Y sí, es una copia de Pokémon Rumble Bueno, pero para el móvil A ver, no voy a decir que no esté chulo y no voy a decir que no me lo voy a descargar Porque lo haré Pero me está tocando las bolas Está toda la comunidad hipeada porque sacáis un tercer juego Un Pokémon Stars o yo que sé, un remake de Shino Pero me sacáis un juego de móvil ¡Otro! ¡Que ya van dos! ¡Os estáis cachondeando! Sois mala gente, eh Bueno, aquí tenéis el juego, se llama Pokélan Es el sucesor evidente de Pokémon Rumble Ya sabéis que ese juego fue para consolas, para 3DS Y bueno, ni he jugado a él Ni sé el éxito que ha tenido Pero supongo que no mucho Cuando lo han sacado para móvil Pero bueno, de seguro que se ve un juego entretenido Así que os insto a que cuando esté ¡Os lo descarguéis! El juego ahora mismo está disponible en su versión alfa Y solo hay unos pocos Alfa testers que pueden probarla Ha salido hoy mismo en Japón Y ya hay algún gameplay Como el que estáis viendo por aquí Actualmente hay 134 Pokémon capturables Hay 54 mapas Y hay 15 pisos Que no sé lo que quiere decir Pero para aquellos que hayáis jugado al Pokémon Rumble Sabréis lo que es Lo guay del juego es que va a tener conectividad con Nintendo Switch Es decir, creo que lo vamos a poder jugar en Nintendo Switch Y una cosa por la que no os dejo una pk aquí abajo Para que podáis jugarlo Es porque necesita una conexión constante a internet Así que no vais a poder jugarlo hasta que no salga oficialmente Otra cosa es que si hay japoneses Yo tengo una versión de prueba Que por lo visto van a dar más Pero bueno, por lo visto todo el progreso que tengan los beta testers en el juego Va a ser borrado una vez salga la versión oficial Así que no os perdáis nada El juego va a ser gratuito Así que no vais a tener que pagar nada Pero están los famosos micropagos Que apuesto el culo a que te van a acabar por ahí Los dineriles Pero nada, dentro de lo que cada vez se ve un juego chulo No es un Pokémon Stars No es un remake de Sinnoh Os odio por eso Pero bueno, mejor que saquéis algún que otro jueguecillo para el móvil Que no saquéis nada Así que nuevo juego de Pokémon Avisaré en cuanto esté disponible en España Y en Latinoamérica Y en todo el mundo Para todo el mundo Incluso si sale una P.K. antes A la que podamos conectarnos Y jugar la subida al canal Así que dejad un buen like Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!